Muy bien, ahí ya está lista con nosotros, Silvia, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, querido primo? ¿Cómo andamos? Qué bien que queda eso. Sí, ¿verdad? Qué nepotismo hay en este canal. En este canal. Siempre, siempre. Moviendo los hilos del Estado. Ah, no, este no es el Estado. Hola, Eva, ¿cómo estás? ¿Cómo vas, Silvia? Acá listísimo, ya ahí esperando. Polémico, se me quedó eso, polémico. ¿Cómo tirás a una...? No, es todo nosotros. Esto es en equipo. No, mentira. Esto es en equipo. Nosotros escuchamos nomás, claro. Si a mí me agarra Donald Trump o algo, eso es caemos todos. Uno que caiga antes. Yo soy esa que para los éxitos solita y para los fracasos le llevo a todos conmigo. Claro, así siempre es. ¿Cómo están, chicos? Y es así. No sé si estando un bloque polémico, pero si Eva lo dice, vamos a catalogarlo así. Pero también vamos a hablar de que creo que algo fuimos aprendiendo y sobre todo con respecto al día a día, hoy sobre todo, cómo somos tal vez el rebaño guiados por los pastores, ya que vamos a entrar un poco en eso. Vamos un poco por los pastores. Porque obviamente todo esto del nuevo orden mundial, de las grandes potencias y los grandes líderes políticos, sobre todo, manejan mucho lo que es el mundo. Y lo triste es que estamos hablando esta semana sobre este tema tan vigente que es el coronavirus, ¿verdad? Y sobre todo las distintas hipótesis o las distintas teorías conspirativas, ya en algunos casos, sobre lo que se trata, cómo se generó y por qué en algunos casos se generó. Y aquí vamos a empezar a ver ya lo que decíamos también el lunes. Hablando ya el lunes no teníamos la noticia de Putin. Hoy si ya la tenemos es saber cuánto va a costar producirla, quién va a producirla. Ya sabemos que Rusia y también sería importante en algún momento saber de manera lucrativa quién va a llevar ese pedazo tan importante de la torta a nivel mundial. Y la semana pasada, la semana pasada, perdón. El lunes habíamos hablado un poco de que Estados Unidos, el ejército, había llevado el virus. Según esta es una hipótesis que le había dado en su momento el vocero chino, el vocero del Ministerio de Relaciones Exteriores de China. Así también habíamos dicho un poco sobre una teoría un poco vieja de David Itkart, que también apoyaba a Alex Jones y muchas personas hoy, incluso aquí en Paraguay, que dicen que el virus no existe. Y cuando uno de repente ve los fines de semana lo que pasa en Ariwais a Bernardino, me doy cuenta que hay muchos fanáticos de esta teoría que creen que el virus no existe realmente. No sé si llamarle fanáticos o pelotudos, ¿verdad? Yo quería decirle fanáticos, ¿verdad? Pero gracias por darle ese aporte. No salió de mí, pero lo apoyo. Sí. Porque se ve que hay muchos adeptos a la teoría de que no existe el virus. Hay muchos, muchos. Incluso aquí en Asunción, cuando uno se va. En la costanera también. En la costanera está lleno de gente que habla, que es fanática de David Itkart. Yo le pregunto, ¿vos son fanáticos? Sí, sí, yo soy fanático. Yo no creo que el virus exista. Vos en mi blog sí. Sí, 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 sí. ¿Me dicen todo? Vos decís que existe y no existe. Ya vamos a irnos, sí, sí, sí. Pero hoy vamos a hablar un poco ya de Lin Meng Yang, de la viróloga. Y vamos a hablar de esto también, que es si el coronavirus fue creado como un arma biológica. Vamos a entrar en ella. Lin Meng Yang es una viróloga china. ¿Qué había pasado con ella? Ella se tuvo que fugar directamente a Estados Unidos. Porque ella había declarado algo muy importante. Que el virus ya era conocido tanto por China como por la OMS antes de que se haya dado ese dato oficial en diciembre. Mucho antes incluso. De grave, en serio. Ella empezaba ya a contar muchas cosas desde China. Y la razón por la que ella se fuga es porque ella tenía miedo de su vida propia. De que a ella la terminen matando por todo lo que ella iba revelando. Porque ella decía que no es cierto. Lin Meng Yang decía que no es cierto que esto había sucedido en diciembre y que ahí recién se enteraron que no sabían qué hacer y nada. Sino que antes, mucho antes, ya se sabía. Y que incluso se animó a decir que también lo sabía la propia OMS. La Organización Mundial de la Salud. Y eso es muy importante. Entonces ella, ante el miedo, y también ella había conocido al que había muerto, al que había fallecido, al primer doctor. Al que también quisieron, según ella, silenciarlo y también a ella. Es por esto que ella decide huir. Cuando ella decide huir, ella habla con su marido y le dice, Acompáñame, vamos a Estados Unidos, vamos a fugarnos de aquí. Porque yo creo que tanto mi vida como mi carrera a peligrar en este lugar. El marido no quiso huir. El marido se quedó en China. Ella, sin su familia, ella se fue así. Ella está sola en Estados Unidos. Hoy en día sería como una paria para toda su familia allá. Ella se fue a Estados Unidos, da una entrevista para el Fox News. Y ahí cuenta y revela un poco datos sobre todo lo más interesante y resaltante. Es que ella alega y asegura que mucho antes la información ya se sabía, ya se hablaba del coronavirus. Ya lo tenían como información y no se difundía. Y que China lo callaba, que era algo que Donald Trump venía y también tanto desde el gobierno de Estados Unidos venían anunciando que ellos habían guardado datos con respecto a esta pandemia. O con respecto, en realidad, a esos primeros infectados. Y que no decían y que tampoco en su momento aportaban mayores datos. Bueno, ella cuando se escapa de China, ella llega y hace esta entrevista para Fox News, ella cuenta también a partir de esa entrevista, y algo que después se corroboró, la Universidad de Hong Kong, cuando ella también estaba, directamente le eliminaron el título que ella tenía, también la profesión, y le eliminaron, le bloquearon el correo. O sea, ella tampoco puede acceder más a su correo. Ella directamente es, hoy en día, viste, te vas a la ciudad, ella no existe, es persona no grata para el gobierno de China. Ella sigue trabajando en Estados Unidos y está empecinada en contar la verdad sobre todo esto. No desde el lado de cómo, ella no pone en tela de juicio que se haya creado, ya sea como un arma biológica o no, sino lo importante es que ella dice que el virus, que sí fue creado de forma natural, que fue hacerse el traspaso de animales a humanos, que sí, en algunos puntos, ella hablaba de que no proviene del todo de la naturaleza. Pero que la cepa principal, sí, pero que sí fue trastoscado en el laboratorio. Eso sí, ella lo había dicho. Pero lo importante es que el gobierno de China, según ella alega, sí lo sabía, que sí se comentaba y sí empezaban a silenciar a las personas o a los doctores que empezaban a hablar de este tema. Y que recién se hizo público en diciembre y que también ella estaba en conocimiento de que la Organización Mundial de la Salud, que decía ser también el que presionaba a China para que cuente y aporte los datos, al contrario, era su cómplice y también lo sabía. Y que también es un poco lo que sostiene Donald Trump. No sé si en esos mismos meses, pero Donald Trump también culpa a la Organización Mundial de la Salud de haber recibido una carta allá donde se le contó que había un virus que podría desatar una pandemia y nunca dijeron nada. Estamos luego hablando de países que manejan alta información exactamente y estábamos diciendo que espías en su momento, en años anteriores. Entonces, Donald Trump obviamente va a tener este tipo de información. Nada pasa en el mundo sin que Estados Unidos se entere. Obviamente. O sin que, por ejemplo, Gran Bretaña también. Claro, lo mismo. Gran Bretaña también es importante lo que es el sistema de espionaje y así también Rusia. Un puntito ahí en el mundo. Hablando de espionaje a alto nivel, sí. Por eso. Y también Rusia, que también se haya enterado Rusia justamente. Por eso ella cuestionaba. Si bien hablaba de que la cepa original era proveniente del contacto entre cerdos, murciélagos y demás, según ella también hay un alto porcentaje que el virus se haya escapado del laboratorio, que es donde se basa todo lo que Donald Trump dice y lo que también muchos demócratas en el Senado, en Estados Unidos, también afirman que esto es cierto. Por eso también le dieron albergue a ella ahí cuando ella también tuvo la oportunidad de Rusia. Pero obviamente ella entendió que el mejor lugar seguramente donde ir es de las personas que de por sí ya están implantando esta idea en el mundo, justamente el virus chino. Y lo interesante aquí es que el gobierno chino lo haya hecho, sí, dentro de una cuestión política que nosotros sabemos y estamos manejando mucho en el día a día, que hay entre China, el resto del mundo y China y Estados Unidos. Pero que la Organización Mundial de la Salud también sabía de esta información, también trató de ocultar lo importante que era esta información y sobre todo tratar de apaciguar y que claro, no se expanda en todo el mundo, que queda ahí. O sea, que si, ponele que si no se expandía y solamente terminaban muriendo algunas personas en Wuhan, no iba a tener un alcance político como hoy lo tiene, ¿verdad? Que en su momento, si solamente ellos no, vamos a ser sinceros, yo creo que en Wuhan si algo pasa aquí en Paraguay tampoco estarían mucho. Nosotros en algún momento vimos la explosión en Beirut y nos indignamos todo ese día, pero creo que somos pocos los que estamos el día a día mirando el después. O pensá que se enteraron de la epidemia de dengue que hubo, o sea... Exactamente, para ir a eso, imagínate. Y si solamente hubiera sido ahí en Wuhan o tal vez en China, muchos de los países en Occidente no hubiera pasado como una noticia un poco más de internacionales que lo que hoy realmente es una noticia nacional e internacional y diaria y diaria. Bueno, esa es la hipótesis que hay, porque es también ver la palabra de ella. Ella no tiene pruebas. Eso te iba a preguntar. ¿Existen pruebas, documentos, archivos, fotos, algo que avale lo que ella está diciendo? Ella no tiene pruebas en sí porque ella no tuvo tiempo mucho de escapar. Y además porque ella no puede filtrar esa información. Yo no sé, y de acuerdo, vamos a mostrar otra vez las películas. O sea, cuando recuerdan la de Snowden, cuando él se escapa de la CIA en... no estaba en Cuba, estaba en Hawái, donde él escapa y con el cubo, con el cubit, él guarda esa información y ya porque es real. Es muy difícil sacar información de un lugar. Ella no pudo acceder así y poder copiar los datos y traer. Por eso te digo, ella también aclara que la razón por la que lo hizo no es solamente para menospreciar el gobierno de China, porque al fin y al cabo es un país, sino que ella lo dijo en el sentido de que, bueno, voy a contar la verdad porque si algo me pasa es por esto que estoy contando. Porque quieren callarme o siento que pueden silenciarme. Es por eso que ya salgo de mi país y salgo a decirlo buscando con esto asegurar que a mí no me pase nada. Y si me pasase algo, este puede ser el motivo mayor por el que eso ocurra, ¿verdad? Bueno, es por eso más que nada que ella en su momento ya lo dijo. Bueno, esa sería la primera ya más que nada teoría, hipótesis, porque es la palabra de una persona contra todo un gobierno y nada más y nada menos que la Organización Mundial de la Salud. Y la otra sería el arma biológica. Aquí viene desde varios lugares. Desde el lugar de Estados Unidos, en su momento ya lo había dicho el Partido Comunista de China, lo decía Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, decía, nos está ocultando datos relevantes sobre el origen de esta pandemia, sobre desde cuándo realmente apareció el primer contagiado, que no en aquel allá por el 19, 21 de diciembre, como decían, sino mucho antes, no nos están diciendo. Y como yo ya les decía anteriormente, los senadores sobre todo, los demócratas en el Senado, están muy creyentes de la teoría de que este es un arma que se construyó, sobre todo un arma biológica, que lo hizo China, particularmente en Wuhan, donde tienen unos buenos laboratorios, por eso se habla mucho de Wuhan, donde la idea de ellos era bajar, eliminar, por decir así, las personas de edad mayor. Con este virus, la población más vieja, ir por los mayores. O sea, que se queden los económicamente activos, los que van a servir todavía a la patria, o sea, qué terrorífico, qué... Según Estados Unidos, ese fue el propósito de por qué crearon esta arma biológica, si así vamos a llamarla, desde China propiamente. En su momento también Nicolás Maduro dijo, sí, es un arma biológica que fue creada, pero Nicolás Maduro dijo, sin nombrar a Estados Unidos, que sabemos bien es su mayor enemigo, por así decir, dijo, tengan cuidado que esto puede ser un arma biológica que fue creada para eliminar a la potencia económica que hoy en día es China. Muchos aseguran también que el arma biológica es real, que el virus fue creado en laboratorios, pero que se hizo con el fin de que se expanda por... Hay tres teorías. Primero, que elimine a China totalmente. Se le salió mal, porque China está, creo que, no sé, el lugar 40 de los contagios en el mundo, o sea, Estados Unidos ya lo superó ampliamente. Claro, ellos los controlaron y empezaron a vender todo lo que nosotros necesitamos. Italia, España tienen más contagios que China, o sea, a ellas ya les sale más. Claro, que primero fue para eliminar mucho a la población de China, propiamente los chinos, para eliminar a su propia gente, después que lo hicieron en realidad para quebrar la economía china, pero también están los que hablan de este nuevo orden mundial, que lo hicieron para la ley de la supervivencia, por así decirlo, de Darwin, donde eliminar a los más débiles y que sea mundial, y llevarnos, como decía David Ica, al confinamiento, quebrar la economía de las grandes potencias y donde unos pocos se enriquezcan y tengamos que todos liderarnos por un solo gobierno. Ejemplo, por ejemplo, la OMS, que en su momento estuvo amenazada por Donald Trump si no liberaba sus datos y no lo hacía más transparente, recuerdan que yo lo había dicho, o él también Estados Unidos iba a dejar de aportar. Entonces, la idea de armas biológicas se ve desde varios lugares, por eso les decía Nicolás Maduro, apoyando más o menos a China, diciendo, bueno, sin dar nombres a Estados Unidos, diciendo que se crea para colapsar la economía fuerte que ya tenía China en este momento, antes de la cuarentena de la pandemia. Estados Unidos, que dice que lo hizo China para eliminar propiamente a su población, y los líderes generales mundiales, que no se animan por ahí a decirlo abiertamente, pero es ese secreto a voces que se hizo en realidad para llevar a esos indicios o a esos primeros pasos del nuevo orden mundial, donde la población, el rebaño, como les decía, nos vamos todos a confinamiento, se quiebran, se quiebra la economía de las grandes potencias y son ahí, por eso les decía, veamos quién se enriquece con esta vacuna, para ver si un poco estas teorías tienen algo de real, porque en su momento, cuando arrancábamos este bloque allá, cuando arrancábamos también esta cuarentena total, yo había hablado de QAnon, que había liberado un poco los datos del evento 201, Bill Gates, que ponía su vacuna, que estaba también trabajando en su vacuna y lo que quería implementar a través de ella, con la nanotecnología, la fundación Bill y Melinda Gates, que son uno de los grandes aportadores económicos de la OMS, también George Soros, no solo económicamente, con sus laboratorios, laboratorios donde él es accionista y no dueño también, y así también ver quién se va a enriquecer. Bueno, esta arma biológica, sin embargo, esta sí es una teoría que entre los grandes líderes políticos está bastante implantada, gente. La idea, Oscar, sería saber si es un arma biológica, con el fin de qué, con el fin de dañar la economía de China, con el fin de que China propio... Claro, por eso te digo, China es de las potencias que menos se vio afectada, porque estamos hablando en Europa, Italia, España, en Estados Unidos... La tasa de desempleo en Estados Unidos tiene niveles que nunca había alcanzado en años anteriores. Yo creo que si vamos a ir un poco por la teoría que podría ser más fuerte, apunta más bien a la economía, como te decía, o sea, China... De hecho, también hay información que dice que los números de China no son reales, que no nos cuentan toda la cantidad de muertos que tiene... Es lo que apoya Lin Menchang. Pero sí, o sea, todos los insumos, todas las cosas que el mundo comenzó a necesitar y empezó a adquirir, lo viene de China, o sea, es tiro esto, yo ya tengo todo preparado lo que el mundo va a necesitar y comienzo a vender y me enriquezco más, ¿verdad? Si vamos a... Puede parecer descabellado lo que decís, pero sin embargo tiene mucha lógica. Yo creo que por ahí puede ser lo más cerca, ¿verdad? Porque si vamos a pensarlo desde ahí, podríamos perfectamente pensar de que en realidad si ese fuese el ángulo real, el que nosotros digamos, este es el que nosotros creemos, avala mucho que la economía que se está deteriorando es la americana, es la estadounidense, en realidad la economía que está colapsando. A la vacuna, o sea, Rusia le ganó otra vez a Donald Trump, se estará volviéndolo como que no tiene la vacuna antes de las elecciones. Claro, encima de elecciones, ¿verdad? Claro, él tiene que lanzar su campaña, recuerden la de Tulsa fue un fracaso, entonces él tiene que volver a relanzar su campaña. Él tiene, como yo les contaba una vez, en cuanto a números antes de la pandemia, nadie podía siquiera dudar de que él iba a ser reelecto presidente, hoy los números no están a su favor, por eso. Según Estados Unidos, justamente China propio lo hizo, es también creo que para poner en contra su propio pueblo ante el gobierno comunista, sobre todo chino, también ponerle desde un poco, en los ojos de forma internacional a la gente que terminemos teniendo repudio hacia China, pero si fuese lo que vos decís, que no es nada descabellado, hay que mirar desde el lado de que la economía más golpeada en este momento es justamente la de Donald Trump y Estados Unidos. Muy bien, y teniendo en cuenta, hay que también hablar de algo, ¿verdad? O sea, si es que nosotros estamos hoy debatiendo con estas informaciones de cuál es, o sea, de dónde viene, dónde nace, cómo se genera esta enfermedad, hay que también tener en cuenta que es muy contagiosa, ¿verdad? O sea, sea cual sea el inicio, ¿verdad? Sabemos que es muy contagiosa, así que nuevamente, con estas informaciones, eso no quiere decir que, ah, porque el virus se creó en un laboratorio, yo no tengo que usar tapabocas, ¿verdad? O sea, por ahí no pasa la cosa, tenemos que seguir cuidándonos entre todos para que, por lo menos en nuestro país, que como estamos mencionando, es un puntito muy chiquito en toda esta historia, sigamos manteniendo bien los números, ¿verdad? Así mismo, o sea, no importa dónde se haya creado, sí se habla de una alta carga viral, nosotros lo estábamos hablando, yo estaba desarrollando esto en la radio la semana pasada con la audiencia, porque nos preguntaban mucho sobre la alta carga viral con respecto a Asunción, Ciudad del Este. Obviamente, uno de los factores es que los contagiados en Ciudad del Este mayormente provienen de los contactos que tienen con Brasil donde hay una alta carga viral. O sea, una cosa es que yo esté contagiada y lo contagie, por decir así, a Óscar, pero Óscar después otra vez tiene este mismo, ella está también contagiada y lo contagia también a Óscar, es por decir más rápido y pronto la alta carga viral que se hablaba y en Brasil está sucediendo eso. Por eso es que de repente Ciudad del Este se encuentra con esos números críticos. Es cierto que tenemos que ponernos en realidad a hacer este distanciamiento social y eso es algo muy importante que así como lo digo en la radio, quiero recordarlo acá porque me doy cuenta, yo trato de salir solamente para el trabajo y genuinamente mi trabajo me hace salir mucho de casa, pero la gente no está tomando conciencia. El tapabocas no es solamente para tapar la boca, vamos a empezar a llamarlo entonces tapanariz porque tenemos que entender que la nariz también, si es posible las mascarillas faciales, porque en realidad el contagio se puede hacer a través de los ojos, la nariz y la boca. De verdad la vemos, no es las manos, pero no estoy pidiendo que canten cumpleaños feliz, pero cuando me voy a mí me asusta de repente, ese me mojo con agua, tira un poco y me seco nada más. Tengamos el alcohol en gel o alcohol en spray, ayer yo iba al super y un señor genuinamente me miró como una loca porque yo sacaba mi cartera y todo el carrito, porque iba a tocar y me iba a ir y me miraba así, pero está loca. No gente, pensemos así, pensemos que somos obsesivos, es la primera vez que tengamos todos esos talks, esos famosos talks y seamos gente obsesiva. Yo ahora sí veo así serie, de verdad, obviamente, y cuando la gente ya se acerca mucho, ya me da todo como taquicardia, o sea, de verdad, de verdad tenemos que cuidarnos. Seamos así, tengamos de repente, hasta si parece jocoso algo, esos tipos talk y que no querramos tocar. Yo he ido a locales, he tenido que tener almuerzos o cenas de trabajo y me ha sorprendido que de verdad parte de nosotros, porque hay locales que no cumplen realmente el protocolo sanitario, que en realidad es para cuidarnos todos. Entonces, qué mejor que cuidarnos. O sea, no estemos ahí como en la costanera, como en Aregua, como David Egan, fanático, de que el virus no existe. Ponele que el virus no exista propiamente, como ustedes crean, pero de que hay algo que está matando gente y que nos está llevando a colapsar las camas. Oye, el Inerán ya está colapsado, gente. Es una realidad. Pocos somos los que tenemos la suerte de tener un seguro privado, pero ese seguro privado no es garantía para nada, mucho menos aquí en Paraguay. En serio, es muy importante que tomemos todos los recaudos. Aquí lo único que estamos haciendo es contándoles cómo se originó y las cosas que están muy por arriba de nosotros, como decía Oscar, nosotros y como decía Eva, somos un puntito, pero nosotros dentro de esa pelea política que puede haber entre grandes potencias, nosotros podemos terminar pereciendo. Totalmente. Muy bien. Hoy es miércoles, el viernes. El viernes vamos a hablar de una teoría también muy fuerte, pero ya a nivel un poco más de dinero, que es el Big Pharma. En realidad, este virus se dice fue creado por las grandes farmacéuticas para justamente después lanzar la... Enseguir el remedio. Exactamente. Tener una base. Entonces, porque Big Pharma de por sí ya era una teoría conspirativa muy grande antes del coronavirus. Y para darle un alentamiento era más o menos el médico te vas y siempre te va a recetar lo mismo y había un meme que decía, vos te ibas a buscar a la farmacia y decía, está mi producto, sí está aquí, y la semana que viene va a estar, y la otra semana va a estar, y la semana que viene va a estar, y va a seguir estando. O sea, básicamente nos siguen enfermando para seguir vendiendo sus productos. Esa es la teoría conspirativa que vamos a tocar el viernes, que es el Big Pharma. Entonces, antes y nada, me despido, pero le agradezco a la gente de Sassy Sister, que hoy me vistió y me dejó estar en el lugar de... En tu lugar. En tu lugar. En mi lugar, porque acá era una cara. En el lugar de... Así que, hoy por Denise. Decís el nombre de Denise y te vamos a dar al 10%. Y si Denise está en su casa y nos está viendo y yo escuché lo de la voz en el chipero y eso, cómprame una chipa de Denise y tráenos cuando venga. Nos vemos. Gracias, Sil. Gracias. Gracias. ¡Suscríbete!